La televisión como medio masivo de comunicación cumple con unas tareas y principios claves, entre los cuales se encuentran la de informar y de educar. Por eso, en la semana estaremos hablando de la importancia y relación que tiene la salud con este medio. Estaremos también esta semana desde la exposición Los Secretos de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, ubicada en el parqueadero de Cafán Floresta, aquí en la ciudad de Bogotá, y que estará funcionando hasta el próximo mes. Bienvenidos. La televisión como medio masivo de comunicación ha obtenido un fuerte reconocimiento gracias a su tarea de informar y educar a los públicos en diversos temas de interés y actualidad que brindan un conocimiento e información que aporta de manera significativa a la sociedad. Creo que desafortunadamente esa relación hoy es solo mediática, digamos, en televisión que sale de salud. El caso más notorio de una mala prestación de un servicio en un hospital o las dificultades que tienen los pacientes en una zona. Creo que es una relación ocasional y mediática para televisión. Iniciando semana nosotros nos vinimos al oriente de la capital para preguntarle a las personas si han visto contenidos o programas de salud en la pantalla. ¿Por qué creen ellos son estos importantes y qué aporte le hace a ellos como televidentes el ver estos contenidos de salud en la pantalla chica? ¿Alguna vez vi uno que se transmitía en horario de noticias? La verdad que me acuerdo de no. No, no, no he visto. ¿Qué conocía, conocía o no? En Caracol Televisión de Tu Salud. En la televisión se ven diversidad de contenidos enfocados en varios nichos, pero existen temas que han venido ocupando espacios significativos en las parrillas de programación y de manera especial en los noticieros y sistemas informativos. Se trata de la salud. Siempre que los medios preguntan o que hay encuestas sobre qué quieren ver las personas en televisión, entre los tres primeros lugares está el tema de salud. No solo porque es un derecho fundamental de las personas que se equiparan solo a la vida, sino porque también es algo que nos afecta a todos. Independientemente de los estratos, de las clases sociales, del departamento donde vivas, del rincón del país donde vivas, siempre nos interesa la salud. La salud como sistema general de seguridad, lo que nos protege, pero también la salud como una actitud de vida, sobre lo que nos aqueja, sobre cómo podemos prevenir, sobre qué podemos hacer para atendernos, para mejorar nuestro estado de salud, el de nuestros hijos, el de nuestros familiares. Creo que si de mí dependiera, solo hablara de salud y existiera más programas de salud, porque es lo que en realidad la gente quisiera sentarse y ver, que le enseñen a vivir mejor, a cuidarse, a cuando actuar. Obviamente yo soy periodista de salud y jalo para lo que yo hago, pero definitivamente si tú estás en una reunión de cualquier tipo, el tema de salud siempre sale a relucir y eso habla de la importancia que tiene el tema en toda nuestra sociedad. Porque la salud es un tema de interés público y está muy relacionada con las cosas que adquirimos, bienes y servicios a través de los servicios de salud y las cosas que se ponen a la venta en alimentos y este tipo de cosas. Porque hay mucho interés y de verdad que ahorita hay muchas enfermedades que no, sinceramente hay personas que no tienen accesibilidad a que sepan que pueden usar, cómo se pueden curar ciertas enfermedades. Entonces sí sería muy bueno. La salud es un tema que requiere de una visibilización y tratamiento pertinente. Es un campo amplio que tiene diversas aristas y que necesita ser tratado con total profesionalismo y conocimiento para llevar así una información veraz a los televidentes. Es difícil para un periodista convertirse en médico. ¿Por qué? Porque nosotros no estudiamos medicina, sino periodismo. Entonces tal vez la base o el principio fundamental de eso es siempre, siempre como lo es en todo el periodismo, es equiparar, es confrontar, es no dejarse llevar por las emociones porque uno al cubrir temas de salud, un niño en una UCI que no lo atienden, pues ¿quién no se deja afectar de eso? Pero el periodista tiene que encontrar el equilibrio para cubrir ese tipo de temas. Pienso que puede ser útil para ponerse, para poner en marcha pues actividades de cuidado de la salud y tener cuidado con las cosas que se distribuyen en canales comerciales. Me aporta en lo que digo, o sea, prevenir esas cosas que tal vez me parezcan a mí, no sé, no sean importantes, pero que me pueden ayudar para mi salud el día a día. A la hora de informar, la televisión y los profesionales que están detrás de esta se enfrentan a cantidad de retos con un único fin y es el de llevar contenidos de calidad que generen un verdadero aporte a la sociedad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.